Bueno, la tribuna para toda Andalucía también se va a citar en la feria, aquí en la caseta Jóvenes Emprendedores. Bueno, que marcha de aquí José Luis, un gran periodista. Sí, hola, muy bien. Hemos hecho una edición preciosa con motivo de la Feria Internacional de Turismo de Europa a América Latina y bueno, los ejemplares se pueden encontrar en Frank Corner en muchos sitios, ¿no? Aquí en la feria no hay porque ya sabe que esto no es para leer, es para beber y para pasarlo bien. Pero oye, estoy maravillado porque mira el escaparate de jamones, el escaparate de lomo, el escaparate de gamba buenísima, esto es una maravilla. Esto de los emprendedores, claro, aquí hay tres firmas muy importantes, que es La Fría, El Chiringuito Europa y Frank Corner, que son tres maestros, ¿no? Entonces... Y tú eres invitado porque yo sé que tú estás mucho en la gastronomía... Tienes mucha gente, aquí tenemos, la Academia Gastronómica está aquí entera. Está también la presidenta de la lucha contra el cáncer, que me estaba diciendo que la gala este año va a ser fenomenal y que va a tener mucho éxito, se va a celebrar en el Club de Golaloa y bueno, en Marbella funciona, en Marbella adelante y es lo que hace falta. ¿Qué te parece si nos acercamos y le preguntamos alguna cosilla? Venga, vale, vale, venga. Venga, pues sígame, vamos a entrevistar aquí. Como te decía, la gala del cáncer este año va a ser fenomenal y aquí tenemos la presidenta, Elda La Baguetti, que nos va a contar qué ambiente hay, cómo va a ser, dónde y cómo. Realmente Elda, te felicito por la labor que hacéis tan bonita y hoy también porque estás muy guapa. Si hubiera un premio yo creo que te lo llevabas, Elda. Cuéntame, ¿cómo van los proyectos de la asociación? Mira, gracias a Dios nos está respondiendo muchísimo la gente, estamos encantados. Se va a hacer en la Loa Golf de Marbella el 19 de julio y bueno, va a haber muchos regalos, actuaciones y todo, todo la gente está colaborando, de verdad. Esperemos volver a hacer las galas que teníamos después de haber, no es cierto, quedarnos sin una de ellas. Pero de todos modos estamos encantados. Para disfrutar de la feria, ¿no? También. También, también, aquí hay que estar. ¿Cómo ves también este año? Yo lo veo muy positivo, de verdad te lo digo, muy positivo. Muchas gracias. Al contrario, un gusto, ¿eh? Gracias.